Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en A Story About My Uncle, una historia sobre mi tío. Acabamos de terminar Doom y vamos a empezar esto que no tiene nada que ver con Doom ni con Bethesda, vaya. Pero como no tengo ni el Old Blood ni el Wolfstein 2 ni esas cosas, pues yo que sí, voy a jugar a esto que tiene pinta de ser un juego bonito. Así que vamos a darle a un nuevo, sobre escribir, sí, he abierto solo para ver si se funcionaba y tal. ¿El juego que te va a hacer edición? Sí, claro. Pues creo que va sobre tu tío. No lo tengo muy claro, pero creo que es una historia sobre tu tío. No tengo ni idea de que va este juego, eh. ¿Papá? ¿No estás dormido todavía? Es hora de dormir, chico. ¿Papá? No puedo dormir. ¿Puedes decirme una historia de la hora de dormir? ¿Puedes decirme una historia de tiempo? Ah, pues. Ah, bien. ¿Qué quieres escuchar? Algo... Algo sobre una aventura. Pensaba que se había puesto en español. Creo que sé solo la cosa. Cuando yo era tu edad, mi gran sueño fue seguir a mi tío Fred en una de sus aventuras alrededor del mundo. Bueno, se entiende. Al menos... Es inglés muy facilito, o sea que no veo ningún problema. Pero... Aún así... Opciones... De sonido... Subtítulos... Los tengo puestos, pero está puesto en... No se puede cambiar. Qué tontería más grande, ¿no? Cabra, modo mida, modo acrobático. No se puede, entonces, cambiar... Se puede cambiar el... 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 Coño de la madre. Los subtítulos de esto, pero no de... Es que tontería más grande, ¿no? Vale. O sea, los subtítulos del HUD, pero no del juego. Sí, bueno, es la casa. Uh... Espera, la sincronización vertical. Ahí estamos. A tope. No, 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 no. No, 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 no. Nada, eso, que esta es la casa del tío Fred, ¿no? La casa de campo del tío Fred. Que parece que era un aventurero. Sí, sí, sigue viendo... Sigue viendo sincronización vertical. No está bien hecho. Me enviaba... No lo ve, no lo ve traducir. Siempre había mandado tarjetas, y esta vez se fue, y no mandó tarjetas. No mandó... Postales, postales. Se fue al mundo de los sueños. Al mundo de las ideas. No me digan más. Era Platón. ¿Dónde... ¿Dónde va todo? Una máquina del tiempo. Una máquina de... Flujo espacio temporal. ¿Un traje? Un traje de aventurero. ¿No? Está guapo. Nada, es que un traje de aventurero que me iba como si yo... El misterio de la casa de mi hermano era el observatorio. Ahí, mantuvo sus experimentos nuevos. Y ahora mismo, se mantuvo un pad... Usado para despojarse de arroja. El padre Fred me ha acercado a no tocar nada de sus cosas. Pero... Como dije... Él no estaba aquí. Ah. Era un niño curioso. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Madre mía. Eh, se ha puesto solo. En el medio. Te ves un juego súper bonito y tal. Oh, una historia sobre mí, tío. Luego, en realidad... No sé. Es súper oscura y en realidad simplemente te tocaba o algo así. Ja, ja. La historia es que te... Estás ahí, te pusiste el traje. El traje era un traje de marinerito así desnudo y te... Y toda la historia te lo estás imaginando tú. Porque tú estás tú, tío. Ahí tocan. Madre mía, en fin. Estoy... Me he reducido mucho con ese último chiste. Pero vamos a continuar. Este maravilloso jueguito. ¡Uy! Claro que sí. ¿Esta? ¡Hola! ¿Cómo he hecho eso? En aquel momento, no me importaba mucho de dónde iba a ir. O de cómo llegaría a casa. Que no, no te importaba mucho. ¿No? Sí, es para correr. ¡Oh! ¡Hasta luego! Pues me voy a morir. Vale. ¡Se salta con el click derecho! ¡Botón más raro para saltar, colega! ¡Se salta con el click derecho! ¡Bien! ¡Oh! 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 Es un juego de ir de un lado para otro, ¿no? Saltando muchas veces. ¿A verá coleccionables o algo así? ¿Ves? Presiona aquí derecho para cargar el traje y suéltalo para dar un supersalto. Estaba seguro de que alguien había estado aquí antes de mí, pero alguien construyó estos frijos y cargó estos símbolos, pero ¿quién? ¿dónde estaban ahora? Uy, me caigo. No he llegado, no lo he hecho bien. A ver. Uy, ¿qué leches? Solo hay que soltar, ¿no? A ver. Ahora. Vale. No sé. Uh. Coleccionable. Uh. Madre mía. Vale. Pues un coleccionable. Son las maquinitas del tío, ¿no? Las maquinitas del tío. Jope. Eh, ahí va, ahí va a haber otra. Es un juego bonito, no quiero... Vale, eso te guarda el progreso, entonces. Wuuu. Vale. Esto será otro coleccionable. Ah, vale. Esto será otro coleccionable. Ah, vale. Esto será otro coleccionable. Oh. Bueno, habrá algunos secretos que son... Aparte de los coleccionables, parece que hay unos que son... Eh... Cosas que te dice la niña, ¿no? Que te pregunta... Jope. De verdad que... Calculo mal los saltos, eh. Me caguen. Pasarseos sin morir, tiene que ser facilísimo. Eso sí. Si sabes. Yo es que calculando saltos soy muy malo. Qué bonito es, eh. Muy bonito. Es el primer nivel. No tiene pinta de ser muy largo. Y eso que no lo sé. No, 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 no. Bueno, vale. Da igual. Voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar. Hola. Me he saltado una plataforma entera, pero vale. Uh. Ah. Vale. Un gancho, ¿no? Pero como... Apunta y presiona pa' para atraerte hacia lugares. Ah, vale. Te atrae hacia ese lugar. ¿Pues solo puede ser una vez por salto o qué? Es imposible encenderá cuando puedas engancharte. El del medio. Ah, vale. Espera. No, 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 no. No lo he hecho bien. Ay. Ahora me puedo enganchar. Los símbolos muestran donde Fred usó el gancho, pero es libre usarlo en casi cualquier lugar. Ah. Y me quedé más y más seguro de que este lugar fue donde Fred había ido. Bueno, sí. Estaba seguro de que este era el lugar donde Fred se ha ido. Vale. O sea, Fred usa el gancho donde esté el símbolo, pero puedes colocarlo en el que queda. Saltando al botón derecho. Saltando al botón derecho. Mientras está enganchado, puedes hacia delante. Vale. Ah vale, claro. Si te sueltas, simplemente. Oh, me caí. Wuh. Vale, eso lo puedes hacer una vez por... Vale Ahí habrá Ahora voy a ir Y aquí habrá algo Probablemente me he pasado No, 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 me he pasado Todo ya Presionable ¿No? ¿Lo he cogido? Se supone que sí, ¿no? Vale ¡Uy! Me caigo, adiós Uh, me tengo que acostumbrar mucho a esto yo ¡Ah! Vale, me cojo Me cojo, me cojo, me cojo Vale, eso me lo habrá contado, ¿no? Digo yo Sonido mola Sonido del ganchito Comunidad después del salto y del gancho Alcanzarás zonas más altas Hombre, claro ¡Uf! Madre mía Vértigo Eh, sí Se va a dar más lejanas, claro, hombre No, 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 no ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No A ver Suelta Vale Eh, ahora No lo había hecho bien Vale, ahí parece haber algo Oh, otra vez Se me ha ido Lo de saltar Vale, tienes que darle siempre arriba De donde vayas a caer Si no, te lleva a donde no es Mmm Uh Ahí parece haber algo Te tengo Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Vale Vale Perfecto Eh, casi Vale Cuando tengas ese objeto móvil Lo seguirás a donde quiera que vaya ¡Uf! Madre mía ¿Cómo vuela? Joder Tu tío es un machote, eh ¡Uy! Me cae No, 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 no No lo he hecho bien Me cae Ahí, ahí Me he agarrado Todo el juego es así Es un Un camino recto Luego se complica un montón Te agarras, te agarras, te agarras, te agarras Te agarras Relaja Vamos a pasar de los coleccionables bastante Un poco bastante Simplemente ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! Habrá que soltarse Aquí ¡Olé! Todo el juego es un pasillo No cambia el escenario Todo el juego es un pasillo De tu tío viajando por este lugar No sé cuánto Bueno, vale Más o menos sé cuánto llevamos Y no quiero hacer episodios muy largos Tampoco quiero hacer 30 episodios de esta cosa Hay que encontrar un punto medio entre ambas ¡Correo! ¿Cómo llegó hasta allí? Vale Supongo que Me tiene que Dejar caer ¡Eh! Así es Ahí se agarró No sé ¡Ah! ¡Tatatata! No hay nada por allí Nada por allá Hay que saltar ¡Uh! ¡Ay, mía! ¡Hola! Desde luego Está bien hecho Y el espacio abierto Mola bastante La idea del espacio abierto ¡Uy! No, me he caído Me he pasado ¡Uy! Vale No, esto no es ¿Dónde? Voy ahora Ah, vale Ahí, ala No, otra vez no A la piedrita esta, ¿no? ¿Cuál es? Eh, ahí está Vale, ahora vendrá Eh, acá está Y ahora ¿Dónde me suelto? Vale, ahora Ahora me lanzará Hacia allá A lo mejor me he soltado Muy pronto ¡No! Venga, me he quedado Un metro Me he soltado Muy pronto Me he quedado Un metro ¡No! ¡Qué tonto soy! Jope Con el ganchico Por suerte la carga Es instantánea Y apareces justo al lado ¿Ahora? Sí Lo he conseguido ¡Caguen! Te salto Mi peor enemigo ¡Ah! Me ha divertido Si salta Sin mirar Segundo grupo Eh, a ti es Dos ganchos ¡Claro que sí! Complicamelo más Ahora me puedo agarrar Dos veces ¡Ah! Me caí ¡Eh! Pero me puedo agarrar Dos veces ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú vayá! Vale Las luces de mi mano Indican los ganchos Que me quedan ¡Olé! ¡Vamos! No llego No llego Sí que llego No llego No llego No, no, no Sí, sí, sí No, no Sí, 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 sí ¡Uf! Madre mía Me quedo al borde Me he caído En serio ¿Qué dices? Ah, vale Que hay otro Vale No, no llego Porque si te chogas Contra la piedra No llegas Desde luego Si te chogas Pierdes todo el impulso Y no llegas Así, así, así Vale 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 Un nada ¡Uuuh! Cuanta piedra ¿En serio te sueltas? No llego ¿A dónde se supone Que te voy a llegar? Pensaba que no llegaría A pegarme a la Ah, vale ¿Ves? Así, sí Vale Tengo que soltarme Y agarrarme a esta ¡Vale! Guay, 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 guay Mola, mola, mola Es divertido Es divertido No te pintes Es muy largo De hecho podría haberlo Intentado hacer En un directo o dos Pero bueno Como miniserie Está bien Descansamos un poco De tanto doom Y tanto bestia ¡Hola! ¡Venga! ¿Hasta lejísimos eso? Pues hay tres Aquí hay otra, pero Eh, vale Ahí Esta me tenía que coger Vale Y ahora me tengo que Soltar ¡Uh! Llego Vale, bien, bien, bien ¿Aquí hay algo? Sí Algo Hay saltos que pegas Hijo Una vez Nos fuimos a la forza Y Encontramos un pequeño pool de agua Que fue lleno de huevos ¿Huevos? ¿Huevos en la forza? No 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 huevos en la forza Son infinitos Estas cosas Ah, eso Se van borrando Hombres de ellos Sí, bueno Que cogieron Huevos de rana Son esos de ahí ¿Qué? ¿Qué pasó? Le mordieron ¡Uh! Tonto soy ¡Anda! Huevos de mosquito ¡Ah, ah! Eres idiota, Fred ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Eres idiota, Fred ¡Ah, ah, ah, ah! Ay, me voy ahora riéndote De tu tío Tu pobre tío Él, él, lo de la No sé Lo del gancho largo Es una referencia Al pene de tu tío Es Vas saltando un lado para otro Porque te está Moviendo un montón Te está moviendo lejísimos Ostras Ostras, 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 ostras Ah, vale Mola, mola, mola Podemos llegar a tener hasta tres Probablemente, ¿no? Tres Tres cosas de estas Tres Ganchos No puedo correr Ah, vale Siguiente nivel No sé Qué duración Tiene que tener Pero supongo que Dos horas Una hora Tres 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 horas, ¿no? Tres horas sería lo más normal Momento que respondo en WhatsApp Hola, no puedo saltar y no tengo el... Oh, qué bonito ¡Hey! Hola, ¿quién eres? No sé, pero das miedo No eres de aquí Pues no Pues no ¿Qué eres tú? Dios, no No esperaba esta mierda Ya, ya Me haces todo el miedo, colega ¿Qué es el hermano de mi padre? ¿Qué es el hermano de mi padre? ¿Qué es el hermano de mi padre? Y vas como tú ¿Cómo tú? Ahora... Ahora explota La ves morir Hoy no llego Así sí que llego ¿Cómo es posible? ¿Qué dices? Pues si me queda uno Mentiroso Llego, 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 llego No, 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 no llego Tendría que saltar ahí Corriendo Los he gastado los dos Ah, que asco Llegar el pueblo es lo más difícil del juego Qué tonterías hacer eso, eh Me cago en la leche Es que no hay... No, es que no Jope Vale No, sí, no Me cago en la leche Qué difícil Probablemente no Pero yo soy un poco paleto Voy a intentar pararme aquí Ya está Hacemos de dos No 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 llego No llego Sí Sí que llego Uh Dios He llegado No No Te he visto Madre mía Madre mía Los hombres sapos Salamandra Rata Bicho Anímedes Cogete Ah Sí, sí, sí Uff Madre mía Pensaba que eras la única entidad en el juego Que era de esos juegos que solo hay un bicho No sabía que iba a haber La tipa esta Hombre, no habrá un pueblo Entero ¿Cómo se apareció aquí? Hay un montón de gente Hola Bienvenido a mi ciudad Esta es la ciudad Y ahí está la tenta de Fred No lo he visto en algunos días Quizá nuestro abogado Samuel sabe dónde está Él sabe muchas cosas Especialmente cosas divertidas Si me preguntarás ¿Tienes que intentarlo? Antes de preguntarle Deberías ver la ciudad No es tan malo Si no tienes que estar por mucho tiempo Cuando estás terminado Vas a la isla con el viento Y verás a Samuel De ahí Voy adelante y le diré que estás viniendo Él no es mucho de sorpresa Me agradecí a Madeline Y me acuerdo a la reunión después Fue extraño ¿Cómo podía hablar con alguien Que no era incluso humana Y aún se siente que Fue perfectamente normal Uy, vale, vale Tiene que ser súper incómodo Vivir en este sitio Un mapa Esto es una pencha de hierro Que hay que visitar todo el pueblo o algo así Jope Pensaba que te podías agarrar A la cara de esta gente En plan Te agarras a él ahí Buah, Dios mío Te atraviesas ¿Qué pasa? Fred encontró a esta... Ay, que me quemo No me puedo quemar No Fred encontró a esta gente Y no sé Se hizo su amigo Lo vamos a dejar por aquí pero Vamos a hacer episodios más cortitos así Y así se nos da para más Aunque creo que llevo media hora larga, eh Bueno, lo vamos a dejar por aquí Y ala, un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Tienes